Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue, pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo que esté en lo alto, que sea interesante y yo eso puedo darlo Tú escuchas a DJ Yair Yo soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que lo subimos al escenario Yo lo compro con tipos raros, miralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Yeah, chica fresa le gusta a Disney, maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini, solo vi, no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero, dice que es muy mili-pili Me invito para Aires, dice que es bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los show Hago que baile, cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop Ain't shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas baby, no se vale Mucho pero no hay quien me iguale Yeah, porque es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Ey, yo no compro con tipos raros, miralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro, que todos miran cuando estamos llegando Yeah Yeah, hoy bajamos de la nave Fue caro, ya se sabe No es mi novio oficial, pero esta noche todo vale Modela por la calle, nos alumbran los flashes Todo le queda bien, no existe combi que le falle Y rompe la disco, lo deja todo en visto No hay nadie que alcance, que le alcance Pero yo estoy listo por más que haya dicho que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mil vestuarios Buscas algo, que esté en lo alto, que sea interesante y yo se puedo darlo Es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipos raros, miralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro, que todos miran cuando estamos llegando Claro Ya me conocen A school Yeah No beat So no get Estani Yeah Mami tú solo escribes Y conté chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribes Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte banquita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en agustador La nota va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice Yo qué rico Ella se le caer que el pantalón Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay que tú vives Mami tú solo escribes No me da yo tú vives Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Pa' que nunca me olvides No need the bodies baby No need the bodies baby O be on the drums Sin quilo mami En esta body baby J. Killer ma Dímelo bless O be on the drums O be on the drums O be on the drums Dímelo 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 ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' free Esto lo seguimo' en el app shop party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' free Esto lo seguimo' en el app shop party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dam 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 de guayarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Tienes criminal y pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya no me he pedido Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Cate bandida Hagamos nuestra unidad Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Pero ya que soy yo Deseándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que No sé cuántas chicas que ese hombre te maltrate Y que te siguen esa conducta y cualquier día te mata Sube en ría siendo una de sus tantas gatas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Ese canelata no merece tu cariño No te asciende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote ¿Qué estás bien? Deseándote, ¿qué estás bien? Deseándote, maldejándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote ¿Qué estás bien? Deseándote, ¿qué estás bien? Maldrezándote Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que el río más me llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Que voy a demostrar que en mí es el maldito Cierta que ella es una bandera 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 Tú escuchas a DJ Jair En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así, te está aquí, ¿dónde te imas directo? Y decirte Hola, baby, no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a todas, pa' decirte Hola, baby, no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a todas, pa' decirte Tú, espérate que ahí, no te me salgas Y más ahora que estamos en alta Hoy sí que vamos a correr la larga Deja el estrés y suelta a tu novia en banda Con ti yo siento que coroné Tómate, vamos pa' la pared Que tú te desvienes Tú te la vía y por ahí pasa mi tren Toma, mamacita, tú sabes que tú me encantas Siente que te dije que no jugué en la carga Toma, gente, toque que tú me eres una santa Ese movimiento hasta la humana se levanta Toma, gente, toque que tú me estás tan solita Yo te lo tengo en duda Ya me dan mi calladita Ya me coge que me hagas Y decirte, papacita Papacita Hola, mami, no la bailes sola ¿Qué? Hasta entrenándola hoy Creo que hasta ahora La mano se antoja Pa' decirte Hola, mami, no la bailes sola Abre entrenándola hoy Creo que hasta ahora La mano se antoja Tú escuchas a DJ Jair Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube nada Ay, papi Ay, papi Party 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 Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrer Y coger una nota Yo Te azotó esa nalgota Cuando tú quieras, puesta pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Salor en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojao, ya no ten alta, no me he bajao Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trío, nos fuimos pa' champar Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú estás puesto Y quién se atreve, dime quién se atreve Que en el hotel vos eres el hotel Dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está bien y me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares, baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está bien y me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares, baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. El gatito tuyo te perdió por mi aligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia, qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia. Ese totito es la eminencia, joder, yo tengo licencia, desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierdes la esencia. No, no, de Carola, no, 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 anda sola. No, 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 no le digas hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Te pico y esto me mola, yo soy fan de esa po'pola. Con la pica y la endola, con que la rola, eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tus olas. Hoy me siento bien puta, res piola. Porque la noche ya está sin defecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va a ser Todo, 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 todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver qué pasa y termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí, termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí, tú hiciste una laguna en mi desierto Radio dice lo que estaba muerto Y yo de la ira ando viendo cómo es que tú te movías Y en el agua tú me sigas, todavía lo recuerdo Ay, qué sensación no puedo olvidar Verte flotar como ola de la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ahí me hacían los nervios como cuando hacía travesura en el colegio Todo, todo, todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Y yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo vamos a ver qué pasa Y termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y termina en el jacuzzi Oh sí, oh sí Mami, 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 venga, pa' que el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito No sé de eso, y ven, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? B inhiboccito Lami, venga, pa' que mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito No sé de eso, y ven, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La cama,Ósama, drie6 de sus codos Úlado papito, kopita, ojos Ella se la ves y con limón la toco La ojo papi, la ojo La gana está pidiendo que le fulpe el bongo La ojo papi, la ojo Ella se la ves y con limón la toco La ojo papi, la ojo Precisamente te estaba llamando a pelear Hoy, no voy a negociar Hoy te voy a machucar Y si te doy mejor, yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Después yo andé a tu bal Bailando yo te voy a besar Y el copo castigo por si hay que rebullar La gana está pidiendo que le fulpe el bongo La ojo papi, la ojo Ella se la ves y con limón la toco La ojo papi, la ojo La gana está buscando que le fulpe el bongo La ojo papi, la ojo Ella se la ves y con limón la toco La ojo papi, la ojo Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo a ti no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me envíes un texto Que siempre estemos juntos Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llames borracha pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen el horario del hombre más sabio Tú eres la baby y por ninguna triste el cambio Tú eres real, la otra buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuches a diario Te traté de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Brian Myers, baby Y me hace tanta falta un beso tuyo Tú escuchas a DJ Jair Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, mujería Ruja, ruja, bruja, mamá Tú me hiciste, mujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste, mujería Te va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, mujería Y vuelve Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Ruja, bonita Venga, tú usaste Con tus fragancias Tú me hipnotizaste Mami habla clano o algo, tú me echaste Tú me hechizaste y me chulaste Mamma mía, déjate de bombería Me tienes loco haciendo monedía Voy a tener que mudarme a Turquía Tú me hiciste brujería Pero que anoche en la cama vi una concolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Chaya de bruja marihua María Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Oye, chapa, ya chica, déjame quieto Y vuelve Bruja, brúa, y vuelve Te arrebatá, te arrebatá Bruja, brúa, y vuelve Te arrebatá, te arrebatá Bruja, brúa, y vuelve Te arrebatá, te arrebatá Bruja, brúa, y vuelve Te arrebatá Bruja, brúa, y vuelve Te arregio, brúa, y vuelve Te arrebatá Gracias. 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 La Romántica Luna, el seno que leo. De mirar en tu valle. Yo soy la mujer que yo quiero Me dijeron que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que en fina Gali, bachanguero Gali, luz de un nuevo cielo Gali, bachanguero Gali, luz de un nuevo cielo Tú escuchas a DJ Y vivir La huelcita, la huelcita, la huelcita, la huelcita, la huelcita, la huelcita ¡Ey! 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 ¡Ey Ya llegó, ya llegó La del limbo picaro Ya llegó, ya llegó La del coco sabroso Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó Ya que mira tu pasión Ya llegó, ya llegó Ya que sube la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Tiene dos, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Su cuerpo se calienta Ay, ay Baila, que baila Múrame, mírame Múrame, mírame Por relante y por destrés Múrame, mírame Que no puedo ni aguantar Múrame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que no al mismo voy pa' allá Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Ponle la panito Ponle la techera Baila, que baila Con la cocotera Melea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tu camis y se lo amó Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que les mostró mi corazón Y eso es para ti mi amor ¡Agua Marina! Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tu camis y se lo amó Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón ¡Suscríbete! Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tu con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Te destrozó mi corazón Quiero que levante la manita más arriba Quiero que levante la manita más arriba Si escuchas a DJ Jair ¡Y Cumbia! ¿Por qué, oye mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, no te pude encontrar? ¿Por qué, tu sonrisa despertó, sentimientos que guardé, me han cantado en mi cajón? ¿Por qué, eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido, piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriendo ser un ex de verdad Y trátame mal, ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriendo ser un ex de verdad Y trátame mal, ayúdame con eso Y tráame 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 mal, ayúdame con eso La tarde se aleja, el cielo está gris La noche parece sin ti Sallada en la playa, te lloro en silencio otra vez Me aguda esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentada en la arena, te escribo tu nombre otra vez Es que te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, al querernos siempre Y me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, al morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Se llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que hice la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Se llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que hice la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que hice la noche de mi corazón Número sin ti, es pedirle a la luna Que hice la noche de mi corazón Perdón, por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No me decías eso, pero perdí el control Los brazos se descubrieron, dejé otra voz que pasión Hoy no me quieren ver, no sabes como estoy sufriendo Buscaré tu vuelo, como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor sin miedo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mirando que he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor sin miedo Me quiero mucho sentir Papi no, papi no, me alejó a su lado No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos deben sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Llevo la vida de un triste payaso Me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos deben sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papi no, papi no, el rico vacío Me ríe por tu pedido La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Oye Va Ey ¿Dónde está los hinchas de universitario? Los hinchas de cristal Los hinchas de cristal ¿Y dónde está los hinchas de alianza libia? ¿Dónde está la gente que está soltera? Y lo que se va a divorciar Levanten las manos Mira, el trencito Lo conduce ella Victoria No más atrevía, no más sexy No más quebrada No más alegre No más extrovertía Ahora Ahora Lo aceleramos un poquito más Dale En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me meto en mi carrito y me voy al calván Yo pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho mi morenita La busco a mi negrita y me caeré mañana Conmigo la noche y después de una semana Y es que esta vida hermano es la misma rutina Descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana Yo solo tengo un chance En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar ¡Rosario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!